¿La lesión? ¿Cómo fue el susto? ¿Y ahora qué te espera en estos días previos? No, la verdad que nada, era una lesión que ya venía trayendo desde Argentina. Tenía una facitis desde que llegué hace como un mes y estuve entrenando, pero nada, solamente que tuve que parar unos días más acá en Holanda y ya pude volver a entrenar, así que muy contenta. ¿Cómo fueron los trabajos en Holanda, preparativos? Hicimos todos entrenamientos con varones que vinieron unos chicos de Argentina y algunos chicos holandeses que entrenaron y bueno, estuvimos haciendo mucho juego de partidos y corners y definiciones, así que eso fue lo que hicimos. ¿Vienen amistosos? ¿Crees que vas a poder estar o no te vas a exigir y aguardando lo que digan los médicos, obvio? Sí, vamos a ver cómo sigue evolucionando, la verdad que vengo evolucionando bien, así que trataré de jugar un poco si puedo y si no, esperar para arrancar el Juego Olímpico. Susto con lo de Carla, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? Me imagino ella, bueno. Bueno, fue creo que más repercusión en Argentina de lo que realmente fue, porque Carly ya venía con el problema en el pie y bueno, entrenaba, pero bueno, entrenaba regulando un poco porque le dolía y bueno, después cuando se rompió la fascia lata, en realidad fue mejor, porque supuestamente el médico dijo que se iba a desinflamar y que muchas veces eso se opera para cortarla y que no tire tanto, entonces para nosotros fue una alegría y en realidad en Argentina fue todo un drama, pero bueno. Venís con la alegría y la responsabilidad hermosa y linda de ser la bandera de la que va a representarnos en el desfile. Sí, quiero disfrutar desde el primer minuto que llego a la Villa y todo, el momento de llevar la bandera y después todo lo que me toca vivir adentro, que realmente es increíble, es mágico todo lo que se vive. Tuve la suerte de estar en otros Juegos y bueno, es difícil a veces con palabras describir todo lo que uno siente cuando está en la Villa Olímpica, pero realmente es lo lindo de disfrutar de Codiartes con los mejores deportes del mundo, de estar todos juntos viviendo la vibración o la química que se vive en una competencia. Venimos a conseguir una medalla, ojalá sea de dorada, pero bueno, cualquier medalla siempre es una alegría.